¡Hola mis amigos! ¿Cómo estamos? Un saludito muy especial, un abrazo desde la distancia. Ya estamos por aquí listos para irnos a la entrega de premios Latino Music 2024 en la capital colombiana, en el Movistar Arena. No se lo pierdan por ningún motivo del mundo. Ahí vamos a estar compartiendo con muchos colegas de la música popular y mucha música que tiene nuestro país como lo es Colombia y Latinoamérica. ¡Bendiciones! Elio Hernández, original. Que soy un perro, me dicen las mujeres, porque he tenido más de mi relación. ¡Ahí nos vemos! Bueno, por aquí vamos rumbo al Movistar Arena, como les conté hace un ratito. Por aquí vamos caminando, ta 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 ta. Bueno, aquí vamos. Latino Music, hoy desde la capital colombiana, Bogotá City. Por aquí estamos mi gente. Bueno, un día les hice un video donde decía que venía para el Movistar Arena, pero era recochando. Esta vez es en serio. Voy para el Movistar Arena. Hay que batallar bastante. Esta vez no voy a cantar, pero en algún momento hay que ir a cantar. Los sueños se hacen realidad. ¡Bendiciones! Que soy un perro, me dicen las mujeres, porque he tenido más de una relación. Sin compromiso disfruto sus placeres. Así es mi mundo, así es mi vida, así soy yo. Oiga, tolimense que se respete, come plátano, grito en el Movistar Arena o donde sea. Y lo baja con una corona. Uno de mis grandes sueños siempre fue estar aquí en este escenario tan bonito, tan grande, tan importante, en Bogotá y en Colombia entera como lo es el Movistar Arena. Muchas gracias a todos, a mi amigo JM Talento, bueno, a toda la gente, a todos mis seguidores que hacen posible que mis videos cada día lleguen a flechar más corazones. Eddie Hernández, original, desde el Movistar Arena, Bogotá, Colombia. ¡Chao!